Si usted no es de Utah, usted puede haber escuchado que en algunos estados no se puede conseguir el divorcio a menos que tenga una orden legal de separación o a menos que haya estado separado por una cierta cantidad de tiempo. En Utah no es así. Para obtener un divorcio en Utah, tiene que cumplir estos requisitos. En primer lugar, usted tiene que ser residente del estado, el peticionario, la persona que presenta la demanda de divorcio o el demandado, el que está en contra de la acción de divorcio. Si usted o su cónyuge es miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses y no reside legalmente en Utah, puede presentar en el condado donde el peticionario sea estacionado en este estado bajo órdenes militares durante tres meses antes del comienzo de la acción. En segundo lugar, usted tiene que estar casado. En tercer lugar, usted tiene que tener motivos para el divorcio. Por el momento, los motivos más comunes del divorcio afirman diferentes y reconciliables, pero otros motivos incluyen la impotencia del demandado en el momento del matrimonio. Adulterio cometido por el demandado con posterioridad en matrimonio. Deserción voluntaria del peticionario por el demandado durante más de un año. Negligencia voluntaria del demandado para proporcionar el peticionario lo necesario comunes de la vida. Embriaguez habitual del demandado. Condena de la parte demandada por un delito grave. Tratos crueles del peticionario por el demandado en la medida de causar lesiones corporales o de gran angustia mental para el peticionario. La locura incurable. O cuando el marido y la mujer han vivido separados bajo un decreto de manutención por separación de cualquier estado durante tres años consecutivos sin convivencia. A pesar de que no es cierto, muchos abogados e incluso jueces le dirán que usted debe, excepto en circunstancias extraordinarias, esperar al menos 90 días desde la fecha de presentación de un divorcio hasta que pueda ser concedida. Así que prepárese para esta posibilidad. El divorcio se compone de dos partes. La disolución del matrimonio y la eliminación de todas las demás cuestiones, como la propiedad y la deuda de visión, custodia de los hijos, manutención de los hijos y pensión alimenticia. Por lo general, se producen estas dos partes al mismo tiempo, pero no tiene que, si usted quiere hacer lo que se conoce como bifurcar su divorcio y disolver el matrimonio por adelantado y luego reservar todos los otros temas de activos y la división de la deuda, custodia de los hijos, pensión alimenticia, etc. Para la resolución más tarde, ¿necesita un abogado para conseguir un divorcio? Aunque no se recomienda, algunas personas optan por no utilizar los abogados para manejarlos su divorcio. Usted puede optar por completar un hágalo usted mismo, pero si usted tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con un abogado antes de firmar cualquier tipo de acuerdo con su esposo o incluyendo el tribunal que emite la orden. Si usted tiene algún problema en relación con la distribución de la propiedad, la asignación de deuda, custodia de los hijos o reclamaciones a la pensión alimenticia, por favor, por su bien, no complete un divorcio sin consultar a un buen abogado de divorcio. Esta es la razón por la que ellos aún existen. Si desea preparar su propia forma de divorcio y solicitar el divorcio por usted mismo en Utah, suscríbase a nuestro taller Haga su divorcio por usted mismo. No hay mejor manera de hacerlo. Los talleres de divorcio se hacen en el Snowbird Resort durante un fin de semana para que usted pueda relajarse y concentrarse sin distracciones o preocupaciones. La comida y el alojamiento están incluidos durante su estancia. Usted obtendrá instrucciones detalladas sobre un abogado de nuestra oficina de principio a fin, incluyendo todos los formularios e instrucciones para la presentación y los servicios. Incluso hacemos algunas cosas extras e interesantes, incluyendo oradores, invitados en la administración del dinero, la salud mental y el ejercicio. Todo por $750 dólares. Y si aún no está satisfecho, le ofrecemos la devolución del dinero sin hacer preguntas. Si no puede o inexplicablemente no puede asistir o llegar a Snowbird y unirse a nosotros, por favor inscríbase a este mismo curso en video. Gracias.